Con la inauguración de la Transversal 19 detrás de un centro comercial, el director de Espacio Físico y Urbanismo, Alex Pira, responde a las inquietudes. La Administración Municipal inauguró una calle que después de un tiempo se logra pavimentar para convertirse en una vía importante. Primero identifiquemos cuál fue la calle que se intervino, es la Transversal 19 entre calles 31 y 32, ubicada detrás del centro comercial Mercurio, entre el centro comercial Mercurio y el conjunto residencial Balcones de Mercurio, en la comuna 3 del municipio de Soacha. Bueno, básicamente se identificó que ese tramo de vía es fundamental para la conectividad del municipio, ya que es el acceso adicional paralelo a la autopista que nos conecta directamente con la comuna 3 y con el nuevo desarrollo de Ciudad Verde, que ya estamos hablando de más de 30.000 nuevas familias, con el centro del municipio de Soacha. Se identificó como una prioridad y una necesidad para la movilidad del municipio. Esta vía había sido intervenida por los desarrolladores del centro comercial Mercurio hace aproximadamente unos 8 o 10 años. Desafortunadamente, por los mismos desarrollos que se han dado en la comuna 3 y por la llegada de los almacenes, las grandes superficies al mismo centro comercial, el caso Home Center, por ejemplo, la vía ejecutada en ese momento no cumplía con las especificaciones y se nos fue deteriorando al punto de que ya era intransitable. Entonces, al ver esta situación, lo que hicimos fue sentar a los dos privados, al desarrollador del centro comercial Mercurio y a la constructora Norco, desarrollador de balcones de Mercurio, hacerles ver la necesidad, hacerles ver también el beneficio que traería, no sólo para ellos como desarrolladores, sino para la comunidad y no sólo de su punto central de intervención, sino del entorno inmediato cuando hable de conectividad con las otras zonas del municipio. Afortunadamente, tuvimos una respuesta muy positiva por parte de ellos, apelando a su responsabilidad social, tanto el centro comercial Mercurio como Balcones de Mercurio, nos tomaron la mano, nos siguieron en esta bonita idea e intención, vinimos trabajando con la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Movilidad y, pues por fortuna, después de varios meses de trabajo intenso, incluso con el inconveniente del clima a finales del 2016, pues nos entregan una vía en muy buenas condiciones, una vía que se ejecutó en pavimento rígido, en un tramo de aproximadamente 130 metros lineales, con señalización horizontal y vertical correspondiente. Frente a algunas quejas y reclamos de los habitantes sobre lo corta que podría llegar a ser esta calle, Secretaría de Planeación responde. Bueno, desafortunadamente también quiero, digamos, que concientizar a la ciudadanía en cuanto a que la intervención que hacen los privados, más allá de su espíritu social y de colaboración, pues tiene ciertas limitantes. En este caso, ¿por qué se intervino solamente ese tramo? Porque es el tramo de los polígonos que encierran los predios, tanto del centro comercial como del conjunto residencial Balcones de Mercurio. ¿Qué implicaría hacer una intervención adicional sobre un predio, como la vía, por ejemplo, que es propiedad del municipio, que entrará en un proceso licitatorio y de contratación diferente, que muy seguramente retrasaría mucho más la hora de ejecución. De todas maneras, pues la idea, lo que le puedo informar, que ya lo corroboraríamos con la Secretaría de Infraestructura, es que si está proyectado hacer el complemento, porque la conexión de esa vía a la vía principal que viene de Ciudad Verde también sería importantísimo para la conectividad y la movilidad del municipio.